Queríamos aclarar que el paro de actividades continúa de la rama de enfermería y servicios generales que fueron los que iniciaron esta medida, este plan de lucha, ante la negativa de la patronal por todo lo que les falta, estamos hablando de actividad crítica, estamos hablando de la reducción horaria y estamos hablando de la reducción de la edad jubilatoria. Nosotros formalmente desde el sindicato, y hablo en nombre del Consejo Directivo Provincial de Aten, no hemos sido convocados ni por el Ministerio de Salud, ni por la Secretaría de Trabajo para mantener una mesa de diálogo con respecto a las inquietudes que tienen nuestros compañeros y compañeras que iniciaron la lucha. Los compañeros profesionales sí se sumaron, pero si hubo una reunión o hubo algún arreglo, hubo algún acercamiento o hubo alguna promesa, el sindicato lo desconoce. Pero no están representados por ATE, eso quiere decir. Sí, estaban representados por ATE, lo que sabemos extraoficialmente es que tuvieron una reunión donde fueron convocados ellos, no fue convocado el sindicato ni ningún representante sindical, por lo tanto desconocemos cuál fue el acuerdo, en qué se basó el acuerdo, y por qué no convocaron al resto de los trabajadores, que es la parte importante, al igual que los profesionales de pediatría. ¿Cómo consideran esa actitud de ustedes? Una deslealtad. Es una deslealtad claramente a los compañeros y compañeras y al sindicato, por supuesto. Pero bueno, los compañeros habrán analizado, habrán resuelto en la asamblea, no lo sabemos. Sí queremos aclarar que el sindicato formalmente, administrativamente, no ha sido informado de ninguna negociación, de ningún acercamiento, y que los compañeros por fuera del sindicato tienen la libertad de reunirse con las autoridades, porque lo pueden hacer, pero sí no quedó en un marco de un acuerdo refrendado por el sindicato, con lo que eso implica. Ahora sería la rama profesional, digamos, la que se reunió ayer, no serían todos... Sería la rama profesional, médicos. Estamos hablando de médicos, no de enfermería y servicios generales. ¿Pudieron hablar con la rama esta de profesionales que se reunieron? No, tuvimos acercamientos informales. No nos han convocado a asamblea ni nos han convocado a ninguna reunión. Nosotros desde la parte de enfermería y servicios generales de pediatría de la sala de internación seguimos firme con la medida de lucha que habíamos planteado en su primer momento. Hoy es nuestro día 15 de asamblea, donde esperábamos que hubiese algún acercamiento desde la patronal para poder hablar. No existió, entonces continuamos firme con nuestra medida de lucha. El paro nuestro comienza el día 25, que va a ser por 4 horas en la mañana y los fines de semana va a ser por la tarde. Y ya vamos a tomar medidas mucho más fuertes si no llegamos a una conciliación durante estos días donde el día 2 de octubre sí vamos a hacer un paro permanente de 24 horas y si la requiere más va a ser más, va a ser por tiempo indeterminado hasta que la patronal se siente a hablar con nosotros.